Escucha, escucha, escucha Te quiero, te amo Yo soy pobre, yo te amo El que nos ha caminado, se atando Wey, 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 wey Eso Vamos al listo, salvo y vale todo Cuántas veces he sufrido en las calles He dormido con tu Mírame, no soy nada Un pobre hombre que te ama ¿Cómo lo dice? Hombres y mujeres, la mano arriba 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 A bailar, a bailar, sé que sea un fiesta Esto dice Te quiero Y te amo Yo soy pobre Yo te amo Con Pue López Te quiero Y te amo Yo soy pobre Yo te amo Eso Si, 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 si Y las manos arriba Y las manos arriba Suen, 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 suen Eso Vamos los gauchos Allá en el fondo la gente presente Aquí en el costado Eso Y seguimos sonando Con la voz de ser Yo fumo Yo fumo Porque en el humo Yo creo verte Y para verte Yo fumaré Hasta la muerte ¿Qué voy a hacer si no puedo olvidarte? Y amarte Solo me queda Recordarte, mi amor Y con las manos arriba Sí, 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 sí Sal, 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 sal Eso A bailar, a bailar Vamos los chichas del santo Vamos a la quinta de la quebrada del toro ¿Cómo dice? El humo del cigarrillo no hace recordar Eso El humo del cigarrillo no hace recordar Che, mi amor El humo del cigarrillo no hace recordar El rumbo del ciber, te vas a recordar de mi amor, mi amor, mi amor Y seguimos sonando, cumbia Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Palma, palma hacia arriba y arriba Eso, a bailar, a bailarse Vamos los changos, solterito, esto dice Donde me llaman el duende porque aparezco en todas partes Donde me llaman el duende porque aparezco en todas partes Y me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los bonites y ir a bailar Me gustan las mujeres, me gusta tomar, ir a los bonites y ir a bailar A bailar, a bailarse, eso que siga la fiesta Vamos la gente del álbum presente Y esto dice Las mujeres me gustan mucho, purguinas en bailar Las mujeres me gustan mucho, y las candinas quiero tomar Sensación Eso, carpeba Y las manos arriba, y las manos arriba Donde están los solteros Donde están los solteros Donde están los solteros Y vamos a seguir con el repertorio del King Carperito para todos ustedes Para el amigo Confu López, muchísimas gracias Y seguimos, y seguimos sonando Escucha, escucha esto Esto dice Desde el Rosario de Nerma Para todos ustedes Somos sensación carvera Y esto dice ¡Eso dice! 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 que sientes cuando estas con el que sientes cuando estas conmigo quiero saber si el te hace como yo a ti si el sabe donde esta tu debilidad la que yo descubri al poderte amar quiero saber si el te hace como yo a ti si el sabe donde esta tu debilidad la que yo descubri al poderte amar eso vamos la gente solterita las chicas del alto los changos del juego presente vamos la gente atoniana los hincha del santo eso y las manos arriba las manos arriba las manos arriba eso se 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 eso para los changos del bellavita el hincha del river che eso a bailar a bailar a bailar rosario lleno mas presente esto dice en el boliche la vi en el fantasma yo la miré y la seguí ella a mi me miró y en el boliche desapareció se que la voy a encontrar se que la volveré a ver pero esa vez no podrás en el boliche desaparecer y las manos arriba porque me acercaré corriendo tomándola del brazo y le diré que en eso la mujer que siempre amé eso y seguimos seguimos bailando para la gente de salta la gente de castañana es presente vámonos changos viene ahí eso suey 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 si supieras cuanto te he amado cuanto te he esperado cuanto te soñé cuantas noches de pasión perdida te soñé no te hice mujer eso si supieras cuanto te he amado cuanto te he esperado cuanto te soñé y he sufrido todos mis fracasos cuando en otros brazos te vi sonreír y como dicen ustedes yo que no se escucha quiero ser más más fuerte que por ningún motivo si, 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 si no me dejes de amar que eso yo quiero ser tu amor tu amor quiero ser más que amigo que por ningún motivo no me dejes de amar eso escuchá escuchá sé 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 a bailar a bailar che Vamos la gente de La Quebrada del Toro Ingeniero Mauro de Marcito, Santa Rosa de Pastil, Chorrillo de la gente de la Nizal, San Antonio de los Pobres ¡Eh! 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 ¡La República de Castañares! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Vamos, Marcelita Lamas! ¡Eso! ¡Cómo dice! Ya no me está terminando, ya no estás más junto a mí Son los cuentos de la gente que lo no está terminado Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir Sin ti, mi amor, yo te amo a ti Sin ti, mi amor, no sé vivir ¡Eso! Y seguimos, seguimos Queremos mandar un saludo Para la gente de Jujuy La gente del Moreno Para la gente de Catua ¡Eso! ¡Vamos la gente de Suje! Muchísimas gracias por la confianza A la provincia vecina, che Y esto dice Y como suena Una noche fría Yo te conocí Y así conversando Mi amor, te ofrecí ¿Cómo lo dices? ¡Marca! Tu amor es tan puro Como el agua clara Durma la tierra ¡Eso! ¡Marca! Tu amor es tan puro Como el agua clara Durma la tierra Lo bailo por acá Lo bailan por allá Lo bailan por acá Lo bailan por allá Lo bailan por acá Lo bailan por allá Lo bailan por acá Lo bailan por allá ¡Eso! A bailar, a bailarse La cubia cartera El rosario de la cama Para todos ustedes ¡Eso! ¡Que te muevas! ¡Eso! A... ¡Vá, vá, vá! ¡La bonita, la bonita! ¡Eso! ¡Vámonos gauchos! ¡Arreba, arreba, arreba, arreba! ¡El zapuca y de los changos! ¡El rito de las chicas solteras! A bailar, a bailarse Vamos la gente linda de Santa Capitán Los amigos de Castañane La gente de Villa San Antonio San Benito presente A bailar, a bailarse Y como dice Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Vamos Tati Eso Para el amigo que presenta la domingo Eso Y que siga la joda Eso Soy soltero Dicen Soy soltero Y hago lo que quiero Eso Y seguimos bailando Al ritmo de sensación cartera para todos ustedes Y esto sigue Y esto suena Escucha, escucha, escucha Vamos los cerveceros con las manos arriba Los que les gusta la cerveza A bailar, a bailarse Vamos la gente de la jornalera Los amigos vineros presentes Y esto dice Hoy voy a salir con mis amigos ¿Qué? Para olvidarme ¿De quién? ¿De quién? De esa traicionera Eso Que ha jugado con mi vida sin manera ¿Cómo lo viste? Traigan a más cervezas compañeros Porque tomando Como las penas Por eso quiero tomar Quiero tomar Más 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 Nos escucha Vamos, vamos Para olvidar Eso Más 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 ¿Qué? Una cerveza Para olvidar Entremenso Traención Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Vamos los gauchos presentes Eso Vamos los portines Vamos todos los gauchos Eso Y seguimos Y seguimos ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los carneros? ¿Dónde están? Vamos, Che A bailar, a bailar Che Con la cumbia de sensación carnero Para todos ustedes Y seguimos Escuchá, escuchá Esto ¡Eso! Vamos las chicas enamoradas Las chicas que no van a volver a la casa esta noche Para las chicas de largo Che presente Gracias por la buena onda Eso Si, 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 si Eso A bailar, a bailar Che Para los gauchos allá en el costado Eso El pasito carfero El álbum Vamos, el álbum Si, 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 si se cansaron y todo te di. Fui tan grande y tan fuerte mi herida, el vacío de tu despedida, que aunque quieras volver a mi vida, ya no puede ser. Demasiado tarde es vuelto a mí, demasiado tarde para mí. Uno huele es que hay otro perfume que endulza mi piel. Y las manos arriba, y las manos arriba. Demasiado tarde es vuelto a mí, demasiado tarde para ti. El lugar que fue tuyo y dejaste un anochecer, hoy loco otra mujer. Escuchá, escuchá, escuchá. Eso, a bailar, a bailarse, que siga la cumbia, que siga la joda. Eso, el pasito carpero, el pasito carpero de la gente de Santa Capital. Y no ayuda a descartar el tema que hice. Me fui para el baile, me emborraché, pero una chica que me enamoré. Era tan bella, era tan bella la quería comer. De mí me falta, y una canguita que me enloqueció. Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, y eso dice que no ayuda a cantar como dice. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré. Yo me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica, me enamoré de esa chica.